¿Qué tal? Buenos días, 6 de la mañana con 32 minutos. Estamos ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias por levantarse con nosotros. Acompáñenme a conocer cómo amanecemos esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. Ve a continuación, tenemos 15 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad al 100% y la presión atmosférica reportando 1,012 milivales. Ahora nos vamos también a dar un breve recorrido por el área metropolitana para conocer los valores que tenemos esta mañana. Tenemos 13 grados en Cadereyta, en Santiago, en García y Santa Catarina y a los 14 en San Pedro, en Guadalupe, en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca y Juárez y los 15 en Monterrey. Recuerde que esta jornada se pronostican condiciones nubladas por la mañana, medio nubladas a despejadas durante la tarde. La máxima llega a los 26 grados y por la noche el valor descenderá a los 20 grados. Vamos para los próximos cuatro días a ir planeando muy bien todas nuestras actividades porque tenemos condiciones despejadas el día jueves, el sábado y el domingo. Me brinqué el día viernes porque el día viernes, ¿qué cree? Llega un nuevo frente frío a nuestra ciudad, así que se activa el pronóstico de precipitación únicamente para el día viernes. Las temperaturas máximas tendremos 32 el jueves, 28 el viernes y sábado y domingo con 31 grados. Las temperaturas mínimas irán de 16 hasta reportar los 18 grados. Y acompáñenme a conocer, antes les recuerdo que estamos próximos a iniciar el horario de verano. Justamente este fin de semana inicia el domingo 7 de abril. Yo les recomiendo, antes de irse a dormir la noche del sábado, adelantar a una hora todos nuestros relojes para evitar cualquier tipo de confusión ya el domingo 7 y comenzar con este nuevo horario, el horario de verano. Ahora sí, acompáñenme a conocer las condiciones en nuestro país, ¿qué sistemas son los que están afectando el territorio nacional? Vemos varios sistemas, primeramente le presento al frente frío 48 que ya está en etapa de disipación, ya se localiza sobre el mar Caribe, deja de afectar la República Mexicana. Únicamente causa algo de nubosidad y lluvia para los sectores del sureste y para el interior de la península de Yucatán. Continuamos con esta línea seca y este canal de baja presión que favorece también a rachas de vientos importantes en los estados de la mesa norte y vemos la llegada de un nuevo frente frío por el noroeste del territorio nacional. Este frente frío es débil y de corta duración, por lo que no se esperan grandes cambios, únicamente estará causando el desarrollo de nubosidad y rachas de vientos considerables. El viernes es cuando llega este nuevo frente frío que estará ingresando por el norte del país trayendo consigo lluvias, precipitaciones para la Sultana del Norte el día viernes por la llegada de otro sistema frontal. Cabe mencionar que ya estamos en la recta final de frentes fríos, vamos en el 49 y se pronostican entre 50 y 55 frentes fríos. El total de luz solar para esta jornada será de 12 horas con 28 minutos. La siguiente fase lunar cambia el viernes, el viernes 5 de abril a luna nueva a las 2 de la mañana con 50 minutos. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, volveremos adelante. Muy buenos días.